Una calle en barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul, es más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea. Y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dock, gimiendo el ánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y es aunque el fuelle rezonga y en la noche se prolonga, el alma de la milonga, maticiendo su emoción. Una esquina, un farol, ella y él, y avanzando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a quien infiel lo traicionó la engratamoza. Un quejido y un golpe mortal, eco que parte las sombras, el relumbrón con que el facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dock, gimiendo el ánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el ánguido de algún perro vagabundo. Y un reo medio vagabundo va silbando esta canción.